Gracias al liderazgo académico y colectivo del rector titular el Dr. Jesús Madueña Molina, la Universidad Autónoma de Sinaloa avanza con paso firme en sus indicadores de cobertura y de calidad, gozando actualmente de un reconocimiento nacional e internacional por sus altos estándares en la formación académica. Expuso el Dr. Jorge Milán Carrillo al hablar sobre las metas alcanzadas en el Eje 1 Formación Académica en la Era Digital del Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025. Somos de las pocas, por no decir la única universidad, que tiene cero rechazo. Nosotros tenemos hoy en la universidad una matrícula escolar que nos permite tener alrededor de 170 mil estudiantes y eso nos permite decir que somos la entidad, después de la Ciudad de México, con mayor cobertura de atención. El titular de la Secretaría Académica Universitaria informó que en términos de indicadores de capacidad y competitividad académica, la UAS aumentó en un 46% el número de docentes con perfil deseable PRODEP y ha crecido en un 54% en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que refleja la alta capacidad académica de la universidad. Mencionó que la institución ha transitado por un proceso de transformación histórico al implementar en las aulas rosalinas el modelo educativo UAS 2022 que permitió reestructurar y establecer planes únicos y pertinentes que garantizan la formación integral y el desarrollo profesional de los estudiantes. En ese sentido, hoy de esos programas tenemos 93 programas del nivel de institución reconocidos por su cualidad por organismos externos. También tenemos programas reconocidos en el nivel posgrado. Alrededor de 66 programas tenemos establecidos reconocidos por el Sistema Nacional de Posgrado. Eso nos permite tener una universidad con una alta competitividad académica. Milán Carrillo resaltó que a pesar de la persecución política, la Casa Rosalina no ha dejado de trabajar en las actividades sustantivas y en el aseguramiento de una educación de calidad, sometiéndose a la observación de organismos externos para que evalúen el trabajo que se ha desarrollado en los tres años de gestión de la administración actual. A un corte de una gestión rectoral, podemos en este eje encontrar que muchas de las metas establecidas para cumplir en el 2025 prácticamente fueron cumplidas. Hoy podemos decir que cuando lleguemos a dar cuentas a la sociedad, a la comunidad universitaria y a la sociedad sinaloense, que tenemos una universidad que hay que decirlo sin tapujo. Una universidad que es reconocida con el liderazgo académico y colectivo del doctor Jesús Madueña Molina y una universidad de reconocimiento de la calidad nacional e internacional. Universidad Autónoma de Sinaloa